No sé si sé lo que puedo hacer yo, si a ti me gusta el sexo piensaba que quien está, Tando, Tándole yo me la pasaría a la noche, Tando, Tando, Tándole yo me la pasaría a la noche, Tando, Tando, Tándole yo me la pasaría a la noche, Tando, Tando, Tándole No traes ganar, no te tengo sin agua livial Pa' ver si hay la justa, no me pagaría Si, 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 si A ti te gusta el sexo, que tú quieres Después de un beso, dame un beso A ti te gusta el queso A ti te gusta el sexo, que tú quieres Después de un beso, dame un beso A ti te gusta el sexo Dándole, yo me la pasaría la noche Dándole, dándole Dándole, yo me la pasaría la noche Dándole, yo me la pasaría la noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!